Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial, y bueno, porque, como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti Turvilón, y como dice aquí el título, el sucesor del Chiron, es una exquisita obra de relojería de 1800 CV. Bueno, por fin llegó el día, y por fin, la marca automotriz ítalo-francesa Bugatti reveló su nuevo automóvil, su nuevo coche, un hipercar híbrido que posee un propulsor tipo B16, y un precio que tiene más de 3 millones de euros, pese a su parecido con sus antecesores, es distinto en muchas ocasiones, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya se llevaba el tiempo esperándolo, y no es para menos, el sucesor del Bugatti Chiron ya tiene, ya tiene nombre a este modelo, y se descubrió con el nivel de espectáculo de los más grandes, de los grandes lanzamientos, eso que solo suceden al menos una vez cada década, y bueno, el nombre de este modelo es Bugatti Turvilón, y es, en muchos aspectos, un nuevo capítulo en la larga historia de la firma automotriz franco-italiana domicilada en Molsen, y bueno, como sabemos, la automotriz italo-francesa, escribió en las recientes dos décadas la historia del progreso automotriz, con ingeniería del más alto nivel, y muchos récordes de velocidad que colocaron a sus automóviles, a sus coches, como los más veloces del mundo, primero con el Veyron, y luego con el Chiron, y su famoso y único motor tipo W16, y bueno, pero los tiempos cambiaron, y no solo por el auge imparable de la electrificación, el downsizing, en los profulsores, sino también dentro de la mismísima Bugatti, ahora con Mayrima, quien es el fundador y CEO de la marca automotriz croata Rimac, y dentro de una asociación en la que también está la alemana Porsche, y bueno, con este contexto sobre la mesa, que quedaba completamente claro que Bugatti va a iniciar un nuevo capítulo en su larga historia, con la llegada de su nuevo coche, de así se confirmó luego de la presentación, la reciente noche europea del Bugatti Turvilón, un hipercoche, que por primera vez es la marca apuesta por una mecánica híbrida, que tiene como potencia 1800 CV, y que pesa sus semejanzas en diseño con sus antecesores, es un coche completamente nuevo, en el que ahora, lo importante no es superar nueva frontera de velocidad, algo que ya hay en muchas otras marcas automotrices, fijando aquí el objetivo, sino más bien crear un hipercoche diferente a cualquier otro, uno que apuesta por lo mecánico, lo artesanal, el lugar de lo digital y estandarizado, y bueno, una exquisita obra de relojería de lujo, como ya se adelantó con su mismísimo nombre Turvilón, que hace referencia al complejo mecanismo de los relojes más costosos del planeta, y que sirve con el propósito de mejorar la precisión y la hora mostrada, independientemente de la gravedad y el paso del tiempo, y bueno, desde el primer momento, la marca automotriz franco-italiana Bugatti, presentó al Turvilón como un coche que no comparte ni una sola pieza, ni con el modelo Chiron, ni con el Rimac Nevera, sino ni con ningún otro automóvil, ni con ningún otro coche del mercado, todo está hecho desde cero específicamente para este mismo coche, para este mismo automóvil, desde su estructura, hecha con un compuesto de carbono T800 última generación, y que también permite alojar su nueva batería, por supuesto, su mecánica que le dice adiós al motor tipo W16, y a los cuatro turbos para apostar por un motor tipo W16, sin turbocompresor híbrido, así como su minimalista y sorprendente sección interior, y bueno, esta construcción desde cero permitió hacer un modelo Bugatti más ligero y rígido, que ahora detiene la báscula hasta que tiene 1995 kilos, lo cual también se aprecia en un diseño exterior, que si bien se presenta claramente como una evolución de los modelos Chiron y Verón, ahora luce mucho más estilizado y atlético, es diverso, es varios milímetros más bajo que el modelo Chiron, y presenta y posee una cadera más marcada, que le otorgan una línea más fluida y orgánicas, a la vez que hereda rasgos de otros vehículos de versión especial de la marca ítalo-francesa, como el Bugatti Mistral, con la tradicional parrilla de Bugatti más Sánchez, sobre todo el hiper exclusivo Guanoff, la Votut Noir, del que hereda parte de su sección posterior, donde lo más rompedor es su pronunciado difusor trasero, difusor posterior, notablemente separado del resto de la carrocería, es sin duda más salvaje en un diseño que por lo demás es pura elegancia, y bueno, eso sí, elegancia eficiente, ya que otros detalles aerodinámicos, como los túneles detrás de la cabina, que dejan pasar el aire por la zona de lo que es el motor, completamente al descubierto, permite, según la mismísima Bugatti, que el turbilón pueda alcanzar su velocidad máxima, sin necesidad de desplegar su alerón retráctil, que sí, lo continúa poseyendo, pero pensado más en un uso tradicional, para generar carga aerodinámica dentro de las curvas, bueno, la guinda a este aspecto, de este aspecto espectacular, lo pone en su puerta, que ahora son de tipo mariposa, para darle un aspecto mucho más, como de hipercoche, y bueno, si la sección exterior de este modelo no sorprendió, hay que esperar descubrir su sección exterior, aquí se queda claro, aquí queda claro, aquí sí que queda claro que la marca Bugatti, y quiso ser rompedora con su pasado, apostando como nunca antes por lo mecánico, lo artesanal, con soluciones bastante clásicas, y piradas en la relojería, como se puede ver en su espectacular cuadro de instrumentos, hecho a base de diales inspirados en un reloj lujoso, una solución nunca antes vista, pero muy bien pensada, para mantener los mandos y los botones del volante en su lugar, girando con la mano del conductor, mientras que el centro del volante, el centro del volante sobre el que se sostiene toda la instrumentación, se mantiene fija, bueno, como ya se pudo ver en el video, mostrado por la marca Bugatti, esta instrumentación es una auténtica obra de arte, y relojería del más alto nivel, con el velocímetro y el cuenta revoluciones, formando un reloj en el centro que posee dos agujas, un centro descubierto, que permite ver cada engranaje funcionar, y bueno, a sus lados, otros indicadores también, conforme al reloj, complementan aquella experiencia única, no en vano, esta instrumentación está creada por una famosa marca relojera suiza, y bueno, pura analógica, pureza analógica, en medio de la era de las instrumentaciones digitales y pantallas, y bueno, por lo demás, la sección interior apuesta por un nivel de minimalismo, al que Bugatti ya se tenía acostumbrado, aunque ahora, por ejemplo, su consola central es más estrecha, en los asientos de los dos pasajeros, de los dos ocupantes, está más cerca, gracias a que ahora la caja de transmisión se colocó detrás de la cabina, y bueno, eso no quita que sea mucho más espectacular, antes que antes, con control en forma de dial, que continúan con el estilo de los relojes, y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento, que se puede remover, y bueno, la joya de la corona, por supuesto, es el nuevo motor, es el nuevo profulsor, tipo V16 híbrido, que Bugatti creó desde cero para este modelo, y bueno, en total, este modelo, posee cuatro motores, es el bloque de gasolina tipo V16, completamente atmosférico, de 8,3 litros, algo que ya lo diferencia bastante del bloque, con cuatro turbos, tipo W16, de los modelos Chiron y Veyron, que por sí solo, ya es capaz de tener como potencia, 1000 cb y 900 Nm como par motor, girando a las 9000 revoluciones por minuto, aparte de eso, pese a optar por una disposición de cilindro en V, común y corriente, o sea, tradicional, en lugar de la compacta W del motor anterior, este profulsor, el profulsor de este modelo, es apenas 25 centímetros más largo, que el motor tipo W16, y su peso, se quedan unos 252 kilos, y bueno, la caja de transmisión por su lado, es una con doble embriague, con ocho marchas, dentro de la que incluye, posee un motor eléctrico, que tiene como potencia, 340 cb y 240 Nm, y bueno, a esto se suman otros dos motores eléctricos, en el eje frontal, que conjuntamente ya tienen como potencia, 680 cb, y un sistema de vectorización de par, que lo hace mucho más efectivo, que el modelo Chiron en aquel aspecto, y bueno, para alimentar todos estos motores eléctricos, posee una batería que tiene 24,8 kWh, y 800 voltios, con lo que este modelo, será capaz de recorrer en torno, a 60 kilómetros, en modo totalmente eléctrico, y bueno, así en conjunto, se posee una friolera, que tiene 1800 cb, como potencia, por lo que este modelo, es capaz de tener como aceleración, de 0 a 100 km por hora, 2 segundos, y tiene como aceleración, de 0 a 205 segundos, y el 0 a 300, y como aceleración, de 0 a 300, tiene 10 segundos, y 0 a 425 segundos, y bueno, como velocidad máxima, tiene 380 km por hora, con su llave normal, pero, si se inserta la llave Speed Key, este modelo, es capaz de tener, como velocidad máxima, 445 km por hora, una cifra, que a estas alturas, resulta hasta humilde, para los estándares Bugatti, con un Chiron Super Sport, que hace algunos años, llegó a tan solo, 490 km por hora, para convertirse, hasta en ese momento, en el automóvil, en el coche más veloz del mundo, y bueno, esto ya da a entender, aparentemente, que esta vez, Bugatti, no tiene, ni su, entre sus grandes objetivos, competir por ser, el coche más veloz del mundo, sino diferenciarse, el resto, del resto, por otros medios, bueno, quiere decir eso, que no se verá, no se verá, no record con el Tourbillon, no necesariamente, según, contó el mismísimo, RIMAC, a la, a la, a la, a la revista, Carandriver, de Estados Unidos, de donde, a donde pertenece, esta misma página web, Carandriver España, o sea, a superiorista, el Anasher, no piensan, quedarse descansando, en aquel sentido, y es que, como explica, el mismísimo RIMAC, Turbillon, tiene, todos los ingredientes, para superar, a sus antecesores, más potencia, un sistema híbrido, que puede ayudar mucho, en aquel objetivo, y una parte frontal, con menos volumen, para ser más eficiente, a altas velocidades, así que, si bien, todavía, no se, puso, no se puso, ningún objetivo, no se puso, ningún objetivo, se puede esperar sorpresa, y bueno, pero por supuesto, toda la apuesta, por la excelencia técnica, y el lujo, posee, va a tener, va a poseer un precio, en el que, si se sabe, que va a superar, a sus antecesores, Bugatti, va a fabricar, solamente, 250 unidades, o sea, 250, 250 ejemplares, de este modelo, cuyo precio, supera, tendrá, cuyo precio, va a superar, los 3,7 millones, de euros, antes de impuesto, algo así, como, 300, 350 millones, de pesos, chilenos, eso sí, para verlo, en las ciudades, hay que armarse paciencia, porque su producción, no va a arrancar, hasta el año 1026, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.